La tormenta NEIT dejó destrucción en muchas partes del territorio nacional. En Guasimal de Punta Arenas, la comunidad nos esperaba para hablar de lo causado por el fenómeno que cambió el caos del río y las pocas acciones de la Municipalidad de Punta Arenas, encargados del Comité Local de Emergencias. El problema que tenemos es que este río no pasaba por aquí, pasaba al otro lado. Se llevó muchas casas, pero otras las dejó amenazadas, dejó amenazadas la calle, como el caso de la mía que quedó aquí a la pura par y que ahora con el cambio climático van a seguir habiendo tormentas fuertes y cada vez nos van a destruir más. Por eso nosotros lo que le pedimos a la Municipalidad es que hagan el dragado correcto del río y hasta el momento sabemos que está en el plan de emergencias, pero no hemos visto acciones. Yo quería solicitar a la Comisión Nacional de Emergencias, especialmente a la Comisión Municipal de Punta Arenas, que basados en esta ley nos ayuden a dragar el río porque estamos en riesgo. Yo como persona con discapacidad estoy en riesgo en este momento porque el río está pasando prácticamente por el patio de mi casa y cada vez que el río crece todo se me vuelve a inundar. Las casas quedan en peligro, ya uno queda ahí en peligro de que el río se los lleve y ese día fue algo espantoso, ese río estaba increíble, lo que arrastraba hasta llevarse el puente y yo creí que mi casa se iba a ir, pero gracias a Dios ahí quedó en peligro, pero ahí está. Está ese peligro latente. Ustedes tal vez qué es lo que le solicitan a las autoridades de emergencia para evitar que en la época lluviosa pase alguna desgracia. Que nos ayuden con un dique ahí, con arrimar piedra ahí para hacer un muro, un muro que proteja, que no se lleve más terreno, porque si lleva más terreno se lleva la casa. En algunos casos como Carlos Cruz y Guadalupe Cruz, el río se les llevó sus lugares de trabajo y propiedades que habían adquirido para salir adelante. Ahora lo que esperan es que la municipalidad trabaje en el dragado del río para que lo poco que les queda no se los lleve la próxima estación lluviosa. Tenía un taller de banistería, de lo cual me lo llevó todo, llevándome toda la herramienta y toda la materia prima que tenía para trabajar. También en la casa nos afectó mucho que nos llevó parte de la cocina, trastes y los muebles que dañó en gran forma. Aparte de eso, el lote queda como inhabitable, prácticamente la comisión de emergencia me dijo que queda irreparable ya, porque en el cauce del río que ustedes pueden lograr ver, queda bastante amenazante para los próximos inviernos. Nosotros somos como el último distrito del cantón de Punta Arenas, un distrito pequeño, un distrito pobre, en el sentido de que aquí no hay como fuentes de empleo, no hay muchos servicios y a la vez, a veces sentimos que tal vez no nos consideran dentro de los proyectos municipales. Puede ser que tengan buenas intenciones, pero no vemos acciones, no vemos la presencia. Nosotros nos preocupa mucho que ya lleva tres meses sin hacer nada y van a haber otros, tal vez tres meses si acaso, de verano, y ya cuando entre el invierno aquí a este río ya no se le puede meter ninguna maquinaria. Contactamos al alcalde de Punta Arenas, que nos atendió vía telefónica y nos manifestó que no tienen una fecha clara de arreglos porque los dos intentos de licitaciones han fallado. Por alguna razón, los carteles de licitación de la contratación de esa maquinaria, en primera instancia, creo que fue un concurso infructuoso, después nadie participó, entonces la Comisión Nacional de Emergencia, que es la encargada de hacer los procesos de contratación de la maquinaria, no ha podido. Básicamente no hay tanta empresa que tenga la maquinaria disponible y eso ha afectado. Vamos a estar pendientes de las palabras que diga la Comisión Nacional de Emergencias sobre este tema. Si tiene un problema, estaremos en su barrio para buscar una solución. No dude en llamar al teléfono 9547-9300-427. Recuerde escribirnos al inbox del Facebook Extra TV. Llegaremos a cualquier rincón del país.